Vida personal Rufino Tamayo nació en Oaxaca el 25 de agosto de 1899 bajo el nombre de Rufino del Carmen Arellanes Tamayo Su madre, Florentina Tamayo, se ganaba la vida como costurera Su padre, Manuel Arellanes, trabajaba como zapatero Después del nacimiento de Rufino del Carmen, no pasó mucho tiempo cuando su padre abandonó el hogar para con el tiempo procrear varios hijos con diferentes mujeres Su madre se hizo cargo de él, junto con su abuelo paterno, quien suplió la figura paterna Hasta que un día su abuelo falleció y pocos meses después también murió su madre Fue así como el joven pintor a los 11 años de edad quedó amparado de su familia materna especialmente bajo el cuidado de su tía En 1917 con su propia letra grande y clara el adolescente comerciante de frutas aspirante a pintor se reconfirmó como Rufino Tamayo en homenaje al recuerdo de la madre En 1934 contrajo un matrimonio con la pianista Olga Flores Zárate Y aun cuando duraron casados hasta la muerte del pintor la pareja no pudo concebir hijos Tamayo confesó en una entrevista que el no haber tenido hijos era una huella que había marcado profundamente su existencia Carrera y obras La voluntad y perseverancia de Tamayo se volcaron a comenzar su camino de artista lo cual no le fue fácil En San Carlos los profesores lo consideraban un estudiante mediocre El profundo amor y arraigo a la vida que le significó la pintura le permitió establecer con esta un compromiso indisoluble En 1921 fue nombrado jefe del departamento de dibujo etnográfico del Museo Nacional de Arqueología Tuvo su primera muestra individual en 1926 año en que viajó a Nueva York donde expuso en la White Gallery Rufino Tamayo pinturas, acuarelas, dibujos y grabados Fue en Nueva York que comenzó a ser directamente influido por las obras que allí encontró de Matisse, Picasso y Braque, entre otros De regreso en México, en 1928 fue profesor en la Escuela de Bellas Artes Durante años se desempeñó como profesor de pintura en diversas escuelas de la Secretaría de Educación Pública Posteriormente, residió 14 años en Estados Unidos exponiendo y realizando diversos murales Se dio a conocer en Europa en la Bienal de Venecia de 1950 Tras vivir en París, Tamayo retornó a México en 1960 En 1974 inauguró en la ciudad de Oaxaca el Museo Rufino Tamayo de Arte Prehispánico donando su enorme colección de arte prehispánico En 1981 donó su colección de arte internacional a la nación formando así el núcleo central de la colección del Museo Tamayo Arte Contemporáneo en Ciudad de México Sobre su obra podría decirse que en sus inicios realizaba pinturas que alternaban con algunas naturalezas muertas y escenas de la vida de los humildes indígenas El erotismo es un tema medular en la producción plástica de Rufino Tamayo quien afirmaba que su obra no era erótica sino sensual con lo que se alusiona a la sofisticada comunicación espiritual que se funde entre quienes se atraen Ponía énfasis al explicar que su obra no era erótica porque el sexo puede ser mecánico y lo que yo busco aclaraba es mostrar el sentimiento Su amor por las hondidas tiene que ver con sus experiencias de niño como trabajador en los puestos de frutas Sentía gran amor por México Es por eso que junto con su esposa fundó dos museos y dos asilos en el país El más destacado fue el museo que lleva su nombre el Museo Tamayo Arte Contemporáneo el cual está dedicado exclusivamente al arte contemporáneo y no responde su obra regularmente Muerte Víctima de branconeumonía Rufino Tamayo fue internado en el Instituto Nacional de Nutrición en Ciudad de México donde después de caer en coma falleció el 24 de junio de 1991 Sus restos fueron cremados y tras la muerte de su esposa en 1994 las cenizas de ambos fueron colocadas en un nicho del Museo Tamayo Arte Contemporáneo Sus pinturas y mixografías han sido expuestas al museo como The Phillips Collection de Washington DC y el Museo Guggenheim de Nueva York, Estados Unidos En la Ciudad de México el museo que tiene la colección más importante es el Museo de Arte Moderno en el Bosque de Chapultepec Barbra Streisand Ya, ya, ya. Blah. 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 Blah, blah. Blah, blah. ¿Por qué se ríe? Blah, blah. Blah. Blah, blah. ¿Qué esperas? Blah, blah, blah. 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 Blah, blah.